Mi jefe de unidad está haciendo manejos ilegales, están actuando con desprecio a la vida del personal policial. Los hacen entrega de cinco mascarillas de papel, de papel cebolla y tres pares de guantes que al momento de intentar ponérselos se rompieron. Eso no me pasó solamente a mí, sino me pasó a la mayoría de directivos policiales. Un material de pésima calidad, inservible. Nuestro régimen disciplinario establece que realizar declaraciones públicas sin la autorización del comando ameritan sanciones ejemplares. Pero eso no me atemorizo. Yo considero que en esta ocasión mi derecho fundamental a la vida y a la salud predomina.